¡Ven acá! ¡Es justo ahí! ¡Hermano! ¡Esa cosa nos ha perseguido por todas partes! Muy bien, ¿y ahora qué, jefe? Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Mierda, aún no funciona. Bueno, necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren. Debemos reestablecer la comunicación de inmediato. Vamos por el Sembrador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dispara a los tanques! ¡Dispara a los tanques! ¡Mira! ¡Intenta volar ese camión! ¡Ja ja ja ja! ¡Es un buen precioso! ¡Control aquí, Delta! ¡Adelante, Ana! ¡Marcus! ¡Eres tú! ¡Tables eléctricos reparados! ¿Cuál es la situación en ese tren? No es muy buena. Los Locust están a bordo y lanzan a nuestros guardias a las vías. Y según los niveles de electricidad de la red, su puente aún no funciona. ¿Opciones? Están cerca de la central eléctrica de Timgat, para restaurar la electricidad. ¡Deben ir allá! Enterado. Vamos para allá. Delta fuera. Vámonos. ¡Se acerca una granada! ¡Nos vemos! ¡Vámonos! ¡Hace! ¡Inc nep discussión! ¡Se 38! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Desgraciados! ¡Gracias! 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 Genial. ¿Y ahora qué? No. Esto, en verdad, da asco. Control. Estamos en la central eléctrica de TeemGat. Enterada. ¿Cuál es su estado? Estamos entrando. Deseanos suerte. Baird, Cole, recojan a Jack y vayan a la derecha. Tom, vamos a restablecer la energía. Deseanos suerte. Deseanos suerte. Deseanos suerte. Deseanos suerte. ¡Maldita sea Jack, el otro circuito! ¡Ah! Pero tendrán que desactivar algunos paneles ahí arriba. ¿Qué estamos buscando? ¡Paneles! Ya sabes, luces verdes que brillan, válvulas. ¡Paneles! 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 ¡Estamos cordidos! ¡Paneles! 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 ¡Ah, sí! Tengo suficiente para todos Muy bien, espera Les abriré la puerta Hay un último panel en esa sala ¡Envíenmelo! ¡Maldición! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Desactiven ese panel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya no eres tan rudo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Desactiven ese panel! ¡Hey! ¡Tengo a uno! ¡Ah, sí! ¡Tengo suficiente para todo! ¡Hay un último panel en esa sala! ¡Envíenmelo! ¡Maldición! 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 Mierda, ahí está. ¿Y ahora qué? Ahora, lo hacen. ¡No fuera! ¡No! ¿Cómo eliminamos el alma grande? Bájalo a nuestro nivel y lo intentamos nosotros. ¡A la izquierda! ¡Muy bien! ¡Hay que azar esta cosa! ¡Ve a los transformadores! ¿Dónde? ¡Por ahí! ¡Por el camino de acceso! ¡La valla está abierta! ¡Corre! ¡Ve a los transformadores! ¡Ve a los transformadores! ¿Y yo que creí que la comida de prisión olía mal? ¡Anya! ¡Ya hay electricidad en el puente! ¡Nos vamos! ¡Marcus, perdimos el control, así que deberán subir al tren en marcha cuando pase por la estación de Timgat! Enterado. Hay que subir a un tren en marcha y recuperar una bomba. Este día se está poniendo mejor y mejor. ¡Franco, tiradores! ¡Allá arriba! ¡Franco, tiradores! ¡Allá arriba! ¡No lo veo! ¡Franco, tiradores! ¡Ataquen! ¡Ave malino! ¡At! ¡No lo veo! ¡Ataquen! ¡Ave malino! ¡At! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Maldición! Las tengo. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Comprendedor! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? ¡No lo veo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Viva el arma! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No tengo nada! ¡No! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Oh, sí! ¡No! 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 Listo. ¡Bloquea mis disparos! Buen disparo. No tengo nada. ¡No lo veo! ¡Aquí viene! ¡Prepárense! Cole, Baird, ¡súbal aquí! ¡Casi está contigo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mierda! ¡Maldita sea!